El gobierno informa que no se suspenderá la entrega de créditos quirografarios e hipotecarios del ISFA. 70 millones de dólares fueron desembolsados para regularizar la situación económica de la institución militar. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Había un problema de liquidez temporal en el ISFA que hemos solucionado inmediatamente. Hoy el ISFA recibirá los aportes del Estado. Todos sabemos que el ISFA depende totalmente de los aportes del Estado. Y el Ministerio de Finanzas entregará hoy 70 millones de dólares. Continúan los trámites regulares de los créditos y no se les descontarán de su sueldo aquella parte que no debía descontarse, sino que debía tomarse de los fondos de reserva.